¿Qué tal? ¡Hola, Adelante! ¡Hola, Adelante! ¡Hola, Adelante! ¿Cómo le va? ¡Oh! Es la revista plena, el último número! Mi mujer es la de siempre. Mira, tiene para coleccionar todo el año un programa con recetas... nutritivas y light. En todo el país 100 carreras cortas con salida laboral y tantas cosas más. Revista plena, último número. Permiso, eh. ¡Sí, Adelante! Juan Alberto, ¿le pongo el tapón al huevo? No, viejo, cortame el pelo solamente. Bueno, tú sabes que el otro día lo miré, la movida, había un muy buen programa, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, ando un poco de sal, porque comí jamón crudo. Se nota. Tú sabes que el otro día me metí en un campo nudista, ¿vio? Sí. Después del programa, pues ya los lunes tenemos franco acá en la pelopería. Y en el campo nudista un montón de carteles, cuidado con los depravados, cuidado con los violadores, cuidado con los degenerados, cuidado con los atorrantes. Allá le hago un cartel chiquitito, me agaché a verlo y ya es tarde, decía. ¿Qué es lo que pasa? Hace un poquito, un toquecito. Ay, pero necesitas mucho. Vos sos, mire, yo soy mire. Ay, sabés cómo, cuando esté la tota, todo, ay, bueno, va, hasta usted me vuelve la rebuja. Ahora, ¿qué es el maquillaje que te tengo que poner? ¿Sabés cómo te dicen a vos? Mudanza corta, ¿por? Porque te vas a enfrente. Va bien a hacer cortes, ¿no es cierto? Sí, me parece barro. Medio rarón usted, ¿no? Sí, viene de problemas hereditarios, después de familia. ¿Papá, rarón? No. ¿Abuelo, rarón? ¿También? ¿Vis abuelo, rarón? Pero en su familia no hay ninguno que le guste a las mujeres. Sí, a mi hermana. Usted es rabino, ¿serdad? ¿Usted sabe que acá en la peluquería se chumea, vio, viene la señora? ¿Usted es casado? Sí. Ah, porque nosotros así con amigos míos, como Jorge Horacio y todo, aborrecemos el matrimonio, vio. ¿Por? Y porque hay problemas conyugales, vio. ¿Por qué? Y la mujer le manda una carta al médico. Ese doctor recibe esta carta, mi marido es un maniático sexual. Quiere hacer el amor a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. ¿Cuándo desayunamos, cuándo almorzamos, cuándo miramos la televisión? Arriba de la cama, vos en la cama, en la garancia, en el palier, en el jardín. Doctor, muchas gracias por todo. Y abajo le pone postdata. Disculpe la letra movida. Sí, señor coafer. Sí, ¿qué pasa? Estoy esperando mucho. Lo que pasa es que yo quería que vos hagas lindo. Por eso quise esperar. Porque acá los clientes están acostumbrados a esperar. Podría venir dos señoras, tres horas. Una le dice la otra. Pero me voy a levantar porque se me durmió la cola. Y la tres y ya escuché tres ronquidos. Yo creo que estás diferente. Pero vamos a ver qué opinan ellos. Esto es muchas movidas, muchas movidas. Pero a mí no me mueve nadie. Y encima se fueron sin pagar. Ah, no, era canje.